¡Wow! ¡Bendiciones! Tenéis que ir a ver a Hada1 Ya mismo ha traído dos de los mejores shaders Y de los favoritos de todos Garlas de la Nueva Monarquía Que como veis tienen unos tonos dorados y rojos Metálicos que la verdad son perfectos O sea, personalmente es de mis shaders favoritos Y sí, es peculiar O sea, sorprendentemente es peculiar, debería ser excepcional Luego tenemos dorado sombrío Que es de temporada de la Opulencia De los favoritos de entonces también Tan oscuro con algunos tonos morados Y también el dorado, otro de los favoritos de la comunidad en general O sea, se ve increíble Y luego, solo por mostrar, pues os voy a enseñar Este tercero que tiene Hada1 Os recuerdo, por cierto, que igual que estos Pues va a seguir trayendo otros shaders Anteriores, ¿vale? De los que no traía Desde hace años, así que sacadle El partido antes de que salgan de la tienda Con el reset semanal Y por cierto, shoutout también a los shaders que tenemos En Eververso, tenemos ese de temporada de los dignos Que estaba genial, la verdad O la Neopop que destaca bastante Y el resto de estos dos No son tantos de mis favoritos Con otras armaduras pueden quedar mejor Pero también los enseñamos ahí ya que estamos Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo Haya salud, ayuda Bendiciones, buen día, mejor semana De a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, otro se va a saber Ves a ver Adiós ¡Suscríbete si no lo estás ¡Suscríbete si no lo estás!